Coca-Cola, empresa de excelentes dividendos y el denominado plazo fijo de la bolsa. Un refugio bastante seguro para algunos inversores en épocas de crisis y claramente una empresa anticítlica. ¿Pero qué estuvo pasando las últimas semanas donde vemos que este gigante de la bebida ha caído bastante? Bueno, bastantes cosas. Entre que grandes inversores como el señor Warren Buffett han bajado sus tenencias, la tasa de interés de la Fed, que también es bastante restrictiva, pero puede ser que dejen de subir tasa y los inversores piensan que con este bajón de tasa o por lo menos suspensión de subida de tipo de tasa de interés puede favorecer a otros sectores. Incluso también tenemos a Prime, no, ese que te imaginas, no, otro, que es el competidor ahora de Coca-Cola de una bebida energética. ¿Pero realmente es una buena empresa? ¿Tiene buenos fundamentales? ¿Realmente el dividendo que paga vale la pena? Bueno, esto es un poco lo que te traigo el día de hoy. ¿Coca-Cola se compra o se vende? Bueno, para saberlo, suscríbete a este canal, anda activando la campana para que te enteres de más videos como este y prepárate porque el día de hoy te traigo un informe completo sobre la compañía Coca-Cola. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches de la parte del mundo donde me estáis viendo. Mi nombre es Marcos y el día de hoy vamos a charlar un poco sobre justamente esta empresa, ¿no? Que tuvo un desempeño medianamente malo, vamos a decirlo, ¿no? Las últimas semanas donde vemos prácticamente acá en el gráfico que te estoy mostrando que incluso en un gráfico semanal perdió la media móvil de 200 periodos. O sea, bastante, bastante heavy la caída que hemos tenido. Ahora, ¿qué se debe todo esto? ¿Inversores que salieron, el competidor directo de Coca-Cola o incluso el tema de la recesión? ¿Qué pasa en el mercado? Bueno, a ver, vamos a hablar un poquitito de Coca-Cola brevemente. Coca-Cola, como bien sabemos, tiene el negocio de las bebidas y es una empresa muy, muy sólida y también con beta bajo. ¿Qué quiere decir el beta? El beta lo que refiere es que es menos volátil a su índice de referencia. Por lo cual, si el S&P 500 cae bastante, Coca-Cola en promedio tendría que hacerlo mucho menos. Ya teniendo un beta bajo, es el primer requisito a la hora de buscar empresas con dividendos. Porque nosotros lo que queremos es básicamente en el tiempo que la empresa no tenga grandes variaciones de precio, pero sí que pague un dividendo constante. Es por eso que Coca-Cola está denominada como el plazo fijo de la bolsa, ya que paga dividendos y a su vez también son crecientes. Lo que quiere decir es que en cada pago de dividendos va acrecentándose. Ah, genial para mi cartera de dividendos, esa que estoy armando ahí a largo plazo y demás. Claro, porque me paga cuatro veces más o menos, entonces puedo irme y se va creciendo el dividendo y ahí me voy armando un capital mucho más sólido. Bueno, sí y no. O sea, yo sé que venís del mundo de TikTok, de Realty, que la información es prácticamente ya. Pero tened en cuenta que acá en Argentina y en otros países, los dividendos pagan impuestos. Te jodí la vida, ¿no? Los dividendos tienen un impuesto del 35%, así que el que te dé una cartera de dividendos que básicamente te dice que estás ganando el 5% anual en dividendos, usted también tiene, porque claramente tiene un impuesto. Y encima tiene otro impuesto el Banco Comafi. Viva los dividendos. Claro que sí. Dejando eso de lado, a ver, es una buena empresa, pero el dividendo tenés que tenerlo en cuenta como lo que es, es decir, un pago de revalía a sus accionistas. ¿Y por qué te van a pagar teniendo la acción? ¿Qué? Porque la empresa, onda, quiere pagarte. O sea, ¿cuál es el drama? A ver, que una empresa te pague dividendos, está bien y está mal. ¿Qué? Sí, básicamente sí. Es decir, si uno no reinvierte esas regalías que le da a los clientes, es porque directamente el negocio ya está hecho. Básicamente Coca-Cola, ¿qué hace? Vende Coca-Cola. Bebida. Es diferente, por ejemplo, como Tesla, que Tesla hace autos eléctricos, entonces no paga dividendos a sus accionistas, sino que prefiere reinvertir ese capital en la propia empresa para investigación o hacer mejores coches. Entonces es un punto muy a tener en cuenta. Por otro lado, también, si tiene elevado dividendo, es un problema. ¿Por qué? Porque claramente se centran en las regalías y la empresa no crece. Como Coca-Cola sabemos que se denomina como el plazo pico de la bolsa. En ese sentido, es muy sólida. Ya tenemos dos cosas. Primero, que no fluctúa mucho. Y segundo, el pago de dividendos constante y no ininterrumpido. Pero entonces, ¿por qué es que estuvo cayendo esta acción? Si bien hay información pública que se puede revisar en diferentes portales, tenemos por ejemplo la cartera de Warren Buffett, básicamente el inversor favorito de Coca-Cola. Y como podés ver en la torta que tiene Warren Buffett, podemos ver que tiene 177 billones de dólares en Apple, más del 50% de su cartera. A su vez también vemos en otros gráficos que bajó exposición incluso, y podemos ver que la exposición en Coca-Cola es de menos del 7%. Otro dato, si te pones a contar, básicamente Warren Buffett, uno de los inversores más importantes de Estados Unidos, tiene únicamente 9 activos a 10 en cartera. Y vos andás con 200 CDR. No sobre diversifiques. Por otro lado, vemos ahí a Bank of American, luego tenemos American Express también. Y fíjate que con el 6.92 lo tenemos a Coca-Cola. Es el líder Warren Buffett, podemos ver cómo a partir del año 2017 empieza a reducir sus tenencias en cartera en cuanto a lo que se conoce como el consumo defensivo. Y está más metido en la parte de tecnología. Tenemos un 53% en tecnología, un 21% en lo que vendrían a ser los servicios financieros y un 10% en consumo defensivo. Es decir, salió, pero no salió tampoco completo. ¿Y cuál es el problema entonces? Es decir, ¿por qué es que estuvieron bajando las tenencias? Bueno, a ver, hay un poco de todo. Primero y principal, tenemos que entender que los grandes inversores muven muchísimo más capital y si yo tuviese los billones, o nosotros tuviésemos los billones, que tiene Warren claramente entrar en dividiendo con bienes. O sea, es que se llama no hincha. Pero dejando eso de lado, tenemos que entender que a veces hay posiciones donde tenemos que ser o momentos de no hincha donde podemos ser más arriesgados o menos arriesgados. ¿Por qué Warren está bajando básicamente las tenencias de su consumo defensivo? Porque claramente, creo yo, no está pensando en un periodo recesivo en Estados Unidos. Como bien sabemos, la tasa de la Fed está muy alta, la tasa de referencia de lo que tendrían a ser las tasas de interés. Y se espera que el primero de noviembre, casi última reunión que pensamos que vamos a tener con la Fed, se va a subir una subida más de tipo de tasa de interés, que ya básicamente va a ser de 0.25. Es decir, no va a ser la diferencia. La diferencia donde va a estar, va a estar cuando la Fed diga, listo, hasta acá subimos. Eso puede impulsar grandes sectores de lo que vendría a ser el mercado. Bien, porque el mercado está esperando eso. Una pausa de la subida de tipo de tasa de interés, incluso después la baja. Es decir, tenemos dos factores. ¿Cuándo vas a dejar la tasa ahí? ¿Cuánto tiempo? Y después, ¿cuándo me vas a decir, bueno, hasta acá llegué? El hasta acá llegué ahí todavía no lo tenemos, pero estamos bastante próximos. Y ahí es donde surge también la duda de si Coca-Cola es oportunidad o no. Porque de hecho, también con este tema de competidores y demás, como te comenté lo del tema de The Prime, que es una bebida energética, está perdiendo un poco de mercado. Y la noticia fundamental es que básicamente en la última presentación de Balance, si bien los beneficios por acción habían subido, las ventas habían caído. Entonces, ¿de dónde salen los beneficios por acción? Era algo medianamente raro. De hecho, en el gráfico que podemos ver con la información fundamental de la empresa, tenemos que las ganancias fueron de 45.52 mil millones de dólares. Ahora, los gastos fueron de 15.32 mil millones y las ganancias únicamente de 10.51 mil millones de dólares. Es decir, básicamente pagando todo, la empresa está ganando menos de los gastos que tiene. Che, ¿y eso bueno o es malo? Pero si yo gano menos de lo que me entra, ¿qué pasa? ¿Tenés deuda? Claramente. Y es lo que estamos viendo un poco, la deuda, hasta junio de 2029, la tenemos básicamente situada muy por encima del gráfico. Claramente, esta empresa está endeudada. A ver, que esté endeudada o no tampoco es la catástrofe mundial. Es decir, tenés que vender para solventar tus deudas. Pero claramente es un punto que a Coca-Cola le está costando bastante. Volviendo a la parte técnica, lo que podemos ver es que claramente rompió su media móvil de 200, pero sin embargo, estando en niveles prepandemia y que la gente la quiere porque es el plazo fijo de la bolsa, hay algo de interés por los inversionistas. Ahora, una inversionista fundamental también tiene que ver la caja chica. Es decir, che loco, si vos me estás vendiendo, pero a su vez tus gastos son mayores, eso no me gusta. Y ahí es donde empezamos a hablar sobre el tema del valor intrínseco. Es decir, ¿qué valor tendría la empresa para que sea acorde a lo que está cotizando al mercado? Bueno, según la página de Wallmind, tenemos básicamente que el precio promedio que debería de tener, o el current price, sería de 52.99 y el far value, lo que debería de valer la acción, está en 73.15. Básicamente, lo que tenemos valiendo el día de hoy y 70 dólares es, o 74, es lo que sería la subida que deberíamos de tener, es decir, su valor justo. Lo que te estaría dando aproximadamente una ganancia del 28%. O sea, nada despreciable. De hecho, servicios como el Trading Central también ubican a Coca-Cola por debajo de esa sección, es decir, entre 50 y 51 dólares en el corto plazo. ¿Qué opino yo de todo esto? A ver, Coca-Cola es una empresa sólida. No me gusta en el hecho de quedarme a vivir por los dividendos, es decir, a largo plazo. Si bien tiene un dividendo creciente, como podemos ver en el gráfico, y la rentabilidad de ese dividendo cada vez va subiendo más, tampoco digamos es que me cambia la vida un dividendo, porque prefiero, como el señor Warren, bajar exposición en lo que es el sector anticítrico o defensivo y meterme en algo más arriesgado, especulando justamente con lo que te estoy diciendo, que es la subida o la bajada de tipos de tasa de interés de la parte de la Fed. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a poner en contexto un par de cosas. Si bien se habla de que va a haber recesión en Estados Unidos, hay algunos organismos que no creen que vaya a haber recesión. Es decir, Bloomberg, por ejemplo, cree que hay una probabilidad del 60% de entrar en recesión en Estados Unidos, mientras que JP Morgan cree obviamente un 20%. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es justamente esto que viene en diciembre. No me la contes que viene el Raleigh Navidenio. El Raleigh Navidenio es una parte del mercado donde, digamos, a la gente le sobra plata y, bueno, como que va al mercado básicamente y todo sube, ¿bien? Pero tenés que tener en cuenta algo. Si yo creo que el primero de noviembre tengo la última reunión de la Fed donde decimos, che, hasta acá vamos a subir tasa, y se da indicios de eso, bueno, claramente noviembre y diciembre, creo yo de que el mercado ya va a estar buscando, ahí va a decir, ah, bueno, hasta acá van a subir, creo que es momento. ¿Por qué? Porque después te resta bajar las tipos de tasas de interés. Y si vos bajás los tipos de tasas de interés como están ahora, que están muy altos, ¿qué significa? Si vos tenés tipos de tasas de interés alto, significa que el negocio quizás está en renta fija, por eso hubo inversores que se fueron justamente de Coca-Cola, porque en vez de tener algo volátil prefieren tener el bono. Y a su vez también que las deudas son muy caras, es decir, tomar deuda te sale muy caro. Pero si vos bajás los tipos de tasas de interés, las deudas salen más baratas, es decir, pedir dinero prestado te sale mucho más barato. Y ahí es donde está el tema. Empresas tecnológicas o empresas de primer nivel pueden tomar préstamos, pueden endeudarse para sus proyectos y para mejorar la calidad de sus empresas. Y ahí podemos tener muy lindas sorpresas. Obviamente siempre y cuando empiece la bajada. Acuérdate lo que te dije. Una cosa es hasta acá llegamos con tipo de tasas de interés y otra cosa es a partir de cuándo. Según te muestro en el gráfico de expectativas del mercado, tenemos que prácticamente recién para el otro año, si no mal recuerdo creo que era marzo, van a comenzar a bajar tipos de tasas de interés. Y eso realmente creo yo impulsaría no solamente Coca-Cola, creo que a todo el mercado. Pero después ya va a depender de dónde querés vos estar posicionado. Bajo mi punto de vista, Coca-Cola es una muy buena empresa, tiene fundamentales que medianamente titubean, no la considero en un punto técnico como para comprar, si bien estamos en un soporte, hablando del tema de volumen, pero perdimos una media móvil de 200. Y si te fijas en el gráfico, hacía rato que no se perdía una media móvil de 200. Y eso es bastante relevante en el mercado. Más en un gráfico semanal. Si me decís en un gráfico diario, bueno, pero en un gráfico semanal perder una media de 200 tiene peso, tiene valor, ¿ok? Y no es algo para tomar a la ligera. Espero que toda esta información de Coca-Cola, el señor Warren Buffett y la Fed, te haya quedado bastante clara, porque hubo mucha gente que me preguntó por oportunidades de inversión de Coca-Cola. La verdad que yo no la tengo tan tan vista, porque prefiero hacer con el señor Warren Buffett, irme a sectores especulando con la subida de tasas. Pero obviamente es algo más riesgoso y más personal. Recordá obviamente que te puedo estar asesorando a través de Covalores y de InView Broker regulado, donde ahí operamos diferentes tipos de carteras. De hecho, compramos otras cosas, no Coca-Cola, pero no te puedo decir. Y ahí te vas a andar enterando sobre todo también del rendimiento de las carteras, que es algo muy importante. Si el video te gustó y toda la información, por favor, suscríbete, manito arriba, dejame un comentario para ver qué otro tema te interesa. Sí, suscríbete al canal, porque si no también cuando estos videos lleguen a muchas vistas, le estamos dando de comer a Franco, que es mi editor, y tengo ya un sueldo que pagarle a ese muchacho, porque realmente hace muy bien su trabajo. Espero que ustedes la hayan pasado tan bien como yo viendo todo este video y entendiendo un poco los aspectos fundamentales de la empresa que pueda llegar a ver en Coca-Cola y si realmente consideran de qué es momento de salir de algo anticítrico como Coca-Cola o quedarse porque realmente las métricas fundamentales no dan y las métricas del mercado tampoco. Eso se lo dejo con otra tarea. Chau, chau, cuídense.